Hola amigos, ¿qué tal? Está en mi canal Mami México, me llamo Katerina Soy una chava de Bielorrusia que ha vivido 7 años en México por eso hablo español En mi canal ustedes pueden encontrar muchísimos videos sobre cultura de Bielorrusia, Rusia mis viajes, choques culturales como yo he vivido en México comida también de México y todo demás Y hoy yo decidí hacer un video de reacciones normalmente no hago tanto eso pero quiero reaccionar a un video muy interesante como ya mañana es Día de los Muertos es 2 de noviembre, ¿no? Día de los Muertos A ver, me escriben en comentarios porque yo confundí Bueno, importante cosa que es ya está cerca esta fecha y yo no voy a estar en México este año y de verdad yo planeaba hacer un video sobre Día de los Muertos en México por lástima no voy a poder hacer esto entonces decidí hacer una reacción sobre ese Día de los Muertos que lo grabó un YouTuber que se llama Soy Tapatio se llama Día de Muertos así se vive la muerte en México y quiero reaccionar y comentar sobre qué yo pienso sobre este tema y si celebramos en Bielorrusia o Rusia algo parecido o no entonces antes que eso no olvides seguir mi canal poner likes y ahorita vamos a ver Ok amigos, vamos a empezar a ver el video antes de eso quiero también enseñar fotos que lo hice año pasado aquí pueden ver, mira eso yo estoy en Día de los Muertos en el centro de Ciudad de México y de verdad me gusta mucho la cultura de México y este día, de hecho conozco ese día desde años y para mí siempre era algo muy así romántico, interesante, mágico yo siempre quería participar en eso y de verdad estoy muy contenta que años pasados pude ver estos festejos bueno, año pasado por problemas, sabemos por pandemia no había muchos festejos pero ante pasados años sí yo pude ver, participar recuerdo que fuimos en Coyacán allá es un mercado Coyacán en Ciudad de México todos que viven en México saben, ¿no? y pues allá había gran gran festejo y yo comí pan de muertos tomamos chocolate caliente esos flores bonitos y de verdad es algo muy muy bonito bueno y ahorita ok, vamos a ver el video Día de Muertos, así se vive la muerte en México ¡Ay, qué bonita niña! ¡Qué bonita! Esas flores, no recuerdo cómo se llama me encantan, me encantan ¡Qué bonito video! Me gusta que eso como de familia En la época prehispánica, la veneración a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán que es el inframundo en la mitología mexica Yo no sabía eso De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre Esos muñecos y cadaveras se hacen tan bonito que no tienes miedo normalmente desde cadavera te da miedo pero aquí no, porque se ve bonito El día de muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor En esta celebración del Día de Muertos la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ¡Tantos flores! Se compren de diversos significados desde filosóficos hasta materiales Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban Los antiguos machicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz principal cultivo alimentario de México Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasuchi papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto un platillo que le gustaba a sus familiares en vida y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares Ok, de verdad sobre ese tema también en Bielorrusia y Rusia tenemos este festejo Día de los Muertos pero no en estas fechas y no celebramos así tan fuerte En ese día nosotros también traemos comida en el cementerio para nuestros familiares comida y un shot de vodka y así también decimos que va a venir va a comer dulce, va a comer algo normalmente es pan traemos dulce, pero pan normal, no tenemos pan de muerte y también shot de vodka y pues lo dejamos esto para muertos que ellos pues llegan y pues pueden comer pan tomar vodka y comer algo dulce y aparte de eso que también hacemos una comida en Bielorrusia que se llama klyotski también es cuando no celebramos cuando recordamos nuestros familiares klyotski es algo como de comida de pa por dentro carne de puerco normalmente y está cocido en agua y aquí también me gusta que no olviden sobre tradiciones no olviden su familia y es muy chistoso porque si yo lo digo en Rusia quieres probar pan de muerte van a decir ¿qué te pasa con el pan muerte? no van a entender porque es pan de muerte bueno, ok, vamos a seguir viendo sobre las lápidas lo que en épocas prehispánicas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte está toda familia junto eso está muy bonito también no lo usamos mucho velas eso también es muy común en Rusia lo único que si no lo hacemos es no nadie canta y baila en cimentario eso sí para rusos va a ser como ¿qué pasa? te van a sacar del cimentario y te dicen ¿estás loco? ¿cómo puedes cantar y bailar aquí? es triste tienes que estar triste llorar la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se debe esparcir pétalos de flores de cempasuchi y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino ese sí lo sé de película de Coco hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos el día de muertos se celebra todo México eso yo lo vi en México teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado wow en la ciudad de México en la almería de Tláhuac se encuentra un pequeño poblado de nombre Mezquique que significa donde hay mezquite uno de los lugares más visitados durante estos días ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la feria del pueblo el día 2 de noviembre se realiza la alumbrada donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores increíble de verdad es algo increíble wow tantos flores muy bonito en Oaxaca uno de los estados más ricos culturalmente hablando la celebración de día de muertos es una de las más significativas los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones teniendo cada uno un significado especial el primero representa a los abuelos o adultos mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en su ciudad eso está bonito yo tengo también así lo pinté mi cara de Katrina aquí miren Catrinos Catrinos Janitzio y Pátzcuaro en el estado de Michoacán donde la creencia ante los purépechas es que las almas al regresar vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro hasta llegar a la isla de Canizio dicen que si uno abre su corazón es posible verlas dibujadas en las ondas que forman el andar de las lanchas hacia la medianoche del 1 de noviembre el panteón se llena de ofrendas florales música y misterio la isla impresiona a los visitantes desde que desembarcan a la luz de los faroles que alumbran el muelle de San Pedrito nada flojera hacer todo eso increíble wow mira cuánto luz en serio es increíble quiero ir allá espero que año que viene y pueda en Xochimilco en la ciudad de México que además de ser famoso por sus canales prehispánicos y sus chinampas lo es por ser un lugar en el que puedes observar rosa maría una variedad increíble de flores característica que le dio su nombre Xochimilco en náhuatl significa campo de flores yo no sabía eso que significa campo de flores a bordo de barcazas conocidas como trajineras los habitantes del lugar montan en las calles ofrendas espectaculares dedicadas a sus difuntos esto forma parte de la tradición del pueblo así como degustar un rico pan de bordo con nata quiero quiero un pan de mono con nata o ese de pastelería suiza con la crema que voy a perder este año día de muertos en Guadalajalisco los festejos también están presentes cada año los altares de muerto los festivales obras de teatro recorridos por los panteones de Belén y Mezquitán son solo algunas actividades que se realizan año con año en nuestra ciudad los panteones se visten de naranja esperando la llegada de nuestros seres queridos desde el más allá el festival Calaverandia nos inunda con sus imágenes luces y espectáculos llevándonos a lugares inimaginables muy bonito muy bonito tantos luces colores si vuelta a un festejo que aparentemente tiene que ser triste y tan agradable tan lindo tan familiar mariachis y otro es pan este 2020 quizás algunos de estos festejos se llevarán a cabo de una manera distinta a causa de la pandemia lo que abre una oportunidad para que en cada uno de nuestros hogares sean recordados nuestros familiares y amigos que han partido cabe mencionar que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008 por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional integradora representativa y comunitaria el día de muerte se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos y familiares déjame un comentario de lo que te ha parecido esta festividad ok amigos ese video me hizo llorar no sé de verdad por qué yo creo que por sentimientos que estaba hablando sobre familia día de los muertos no sé no sé por qué estar aquí tal vez recordé México y estoy extrañando México bueno ok amigos me los dieron muchos sentimientos viendo este video también como pues lo perdí mi padre yo creo que me siento así como cerca sobre este día extraño México quiero regresar a ver otra vez todo esto y bueno este video del día de muertos así se vive la muerte en México está increíble amigos lo recomiendo ver no olviden también poner likes y seguir mi canal pues de verdad es muy fuerte y pues yo voy a despedir porque estoy llorando bye amigos adiós 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 adiós